Bendiciones mis hermanos, les habla Rodin Muñoz, director del Ministerio Internacional Cristo Libera. Este nivel básico, unidad 1, es importante que todos, todos cristianos y especialmente aquella persona que va a estar en liberación, lo obtenga y empiece por aquí. Este nivel básico, unidad 1, que corresponde a todo, a parte de todo el entrenamiento de Cristo Libera, de la escuela. En este nivel básico, unidad 1, usted conocerá los fundamentos bíblicos del Ministerio de Liberación. Es muy importante esto, muy importante. Usted unificará los conocimientos en liberación y sanidad a nivel de ministerio. Podrá usted entender mejor la realidad del reino de las tinieblas y el nivel de reto y riesgo que representa para nuestras vidas. Satanás vino a robar, matar y destruir. Y es, viene con todo. Y es a destruirnos. Y para eso, Cristo montó este ministerio y Cristo a usted lo quiere usar también en liberación, en guerra espiritual. Y lo está preparando usted a través de estos libros. Unidad básico 1. Como cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual. Quiera usted admitirlo o no, estamos en medio de la guerra. Y es mejor prepararse y defenderse. Es mejor que dejarse uno ahí, dejar atacar por el enemigo y destruyéndonos con enfermedades, con dolores, hasta matrimonio. Él viene a robar, matar, destruir. Por eso es importante que usted adquiere toda esta información. En este libro, en este básico unidad 1. Que es un libro muy teológico. Aquí, el tablero de contenido es grande. Le voy a leer una parte de la tablero de contenido. Que usted va a desarrollar cuando tenga usted en sus manos este material. Usted aquí, en este libro, en cual también usted ve en la pantalla. Usted va a aprender cómo opera el enemigo, o sea, el reino de las tinieblas. Cuáles son sus objetivos satánicos. Las áreas de ataque en la vida nuestra cristiana. Las estrategias contra el ministerio y la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son nuestros grandes errores como iglesia? Que desafortunadamente se ha presentado en estos últimos años, incluso siglos. También aquí una razón. Razones por qué. Luego, la parte de parte del libro. ¿Qué es la importancia para que vean usted esto? La razón número uno es concientizar, concientizar acerca de la realidad del reino de las tinieblas y el nivel de reto y riesgo que representa para nosotros el planteamiento de guerra contra este reino. En razón de su letalidad, él no vino a jugar. Estamos enfrentando un reino que es letal, que vino a matar, robar y a destruir. Según lo dice la palabra de Dios, no se puede ser efectivo en una guerra si no se conoce al enemigo. Mucho menos si ignoras sus maquinaciones, si ignoras sus estrategias. Por eso es la importancia de este entrenamiento. Una segunda razón es reafirmar la fe y las convicciones respecto a este ministerio. Y al mismo tiempo, se quiere tener las herramientas para poder refutar y combatir los argumentos satánicos a la hora de la confrontación con entidades demoníacas en un acto de liberación. También es necesario esto para poder refutar argumentos humanos de personas que cuestionan y atacan. Y muchas veces encontramos personas que van a disentir, no están de acuerdo y van a presentar argumentos tratando de desvirtuar el planteamiento. Esta es una de las razones al exponer toda esta clase, toda esta base bíblica y teológica. Desafortunadamente, los que más, los que más se oponen a este ministerio son los mismos cristianos. Por lo tanto, usted tiene que estar bien preparado para refutar los argumentos de ellos. Cuando a usted le quieran refutar, le quieran decirle a ustedes que no hagan el curso, que no hagan liberación. Tiene que mostrarle a ellos una manera bíblica, teológica, que sí hay razón para hacerlo. Entonces, este librito, la unidad básica, unidad básica, unidad 1, que son 4 libros. Y ahora va a ustedes, les animo a que vean también la unidad 2, la importancia de la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y así sucesivamente, de todos los cursos, de todos los cursos, que lo vean, adquieren este material que es muy importante para refutar todos esos argumentos. Entonces, desafortunadamente el enemigo, el enemigo usa, porque el que se oponga a este ministerio, el que se oponga a la liberación, es dudoso. O sea, eso es más seguro que el enemigo que está tratando de pararlo a usted. Dios me lo bendiga, mi hermano, que Dios a usted le dé iluminación, sabiduría, discernimiento acerca de este material. Cristo libera, unidad básico, unidad 1. Bendiciones, mis hermanos. Y recuerden, esto lo consiguen en la página interna nuestra y en Amazon. Bendiciones. Dios lo bendiga. Bye.